el presidente, la vicepresidenta, el ministro, el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y los gobernadores, muchos de ellos, de extracción de la oposición es la mejor fotopolítica de los últimos tiempos y además después con un señalamiento por parte de varios líderes de la oposición de acompañamiento a la propuesta argentina hay mucho para hablar hoy, tengo mucho para contarle de la entretela de las negociaciones mucho, mucho y obviamente, clarinete, ¿por dónde va a ir hoy? por la negativa, con la postura de los bonistas, de los acreedores no me sorprende, obvio, ya me lo imaginaba ¿qué dice clarín hoy en tapa? los bonistas rechazan la oferta por la deuda y se abre una negociación y, ¿por dónde iba a ir clarín? que son convertidos... a ser increíble hacen una nota para consultar con la... por el tema de la renegociación de la deuda ¿y con quién? ¿a quién le piden opinión? ¿a quién le piden opinión? a Guisermo Mondino Guisermo Mondino y después encima, cuando termina la nota, dicen bueno, Guisermo Mondino representante de El Shippie Morgan y de todos los fondos y a él le van a pedir opinión ¿y qué va a pedir? ¿qué va a decir? si están a favor estos tipos de todos los bonistas entonces, el periodismo argentino la verdad que está cumpliendo un papel con el tema de la deuda se están poniendo algunos muy miserables con el tema del coronavirus parecía que deseaban algunos medios que le diera positivo al gobernador Axel Kicillof el testeo parece que estaban deseando eso y parece que estaban deseando y algunos lo empiezan a exacerbar la necesidad de tener más muertos así que, pero bueno no me quiero disparar hasta ahora así que bueno, para Clarín los bonistas rechazan la oferta por la deuda y se abre una negociación la nación deuda el gobierno declaró un default virtual y propuso una quita del 62% página 12 tan bravos los chicos oye el jardín de infantes acá enfrente tan bravos, ¿eh? ¿qué les pasa? qué bárbaro cuentas claras el gobierno aseguró que hoy Argentina no puede pagar nada presentó su oferta a los acreedores externos ámbito dice gobierno inicia difícil batalla para evitar default propuesta dura pero pero Gracias.